Acá tenemos un ejemplo para poner en práctica lo que se planteó de teoría en el video anterior. Me dan un polinomio de grado 4 con coeficientes reales, bien completito, y me piden que resuelva la ecuación polinómica. Y que además factore después p de x, lo factore al máximo. Entonces lo que voy a hacer es buscar de este término independiente que yo lo llamo K, como mejor dicho voy a decir que K son los divisores de S. Y el conjunto de divisores es más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 5, más menos 6, más menos 10, más menos 15, y alguno más le va a aparecer. Más menos 30, bueno, no voy a necesitar tantos. Antes tiene que aparecer la solución. Y de este término, o de este coeficiente principal, que yo voy a hablar de los divisores de ese coeficiente, R serían los divisores, es más menos 1, más menos 2. En este momento tengo que empezar a suponer cuál puede ser una raíz de este polinomio. Voy a decir, bueno, a ver, tomo el valor que sea K sobre R, ¿cuál podría ser? Y 1 con 1, 1 dividido 1, puede ser positivo o negativo. Vamos a probar las dos combinaciones. ¿Será una raíz el valor 1? ¿Cómo hago para saber? Bueno, pruebo, calculo. P de 1, me queda 2 por 1 a la cuarta, más 4 por 1 al cubo, menos 32 por 1 al cuadrado, menos 4 por 1 más 30. Esto es igual a 2 más 4, por esto queda 1, son 6, más 30, 36, menos 32 por 1, menos 4, menos 36, 0. Encontré ya una solución. Si yo pruebo con la combinación más 1 sobre menos 1, o menos 1 sobre más 1, con menos 1, voy a tener la otra raíz. También podría probar con otras, por ejemplo, decir 2 dividido 1, 2 dividido 1, acá digo que P de 1, perdón, P de menos 1, me da, si hago toda la cuenta con menos 1 acá, obtengo también 0, es otra raíz. Si lo hago con 2, cuando quiera calcular el valor, me da distinto de 0, si ustedes hacen la cuenta, les queda 2 por 2 a la cuarta, más 4 por 2 al cubo, menos 32 por 2 al cuadrado, menos 4 más 30, y esto no da 0. ¿Está? Hagan ustedes la comprobación, o sea que 2 no es una raíz. Si pruebo, voy a ver que 3, si yo hago 3 dividido 1, 3 sobre 1, o sea 3, esta sí es una raíz. El polinomio evaluado en 3, ¿cuánto me da? 2 por 3 a la cuarta, más 4 por 3 al cuadrado, al cubo, menos 32 por 3 al cuadrado, menos 4 por 1, más 30, esto da, si hacen todas estas cuentas, da 0. Pero no necesito ir probando todas, podría hacerlo, es válido, perfectamente válido. Yo voy a hacer una cosa, voy a considerar esto, como que acá ya encontré una solución, y después voy a encontrar esta, pero analizando otro polinomio, no necesariamente este mismo. Es válido también. Y este lo voy a resolver, lo voy a hallar de otra manera. Voy a borrar esto, así me queda libre el pizarrón, pero yo podría seguir haciendo todas las combinaciones. También tendría que ver las fracciones, 3 dividido 2, menos 3 dividido 2, 5 medios, bueno, 10 medios es 5. Tendría que ver todas las combinaciones que puedo hacer. Y ahí seguramente encuentre las raíces que son racionales. Bueno, dijimos que vamos a usar esta, como si esto no lo hubiéramos hecho. Muy bien. Ahora viene un poco el planteo del teorema de resto. Yo ya encontré con el teorema de Gauss una solución. X1 vale 1. Como es una solución y p de 1 vale 0 por el teorema de resto, sé que si divido p de X, si p de X lo divido por X menos 1, esto va a ser igual exactamente a un polinomio y la división va a tener resto 0. O sea que voy a poder escribir p de X como Q de X por X menos 1. O sea, este que está dividiendo lo paso multiplicando. Y eso me va a ayudar mucho. Voy a hacer eso como con la regla de Ruffini. Escribo el polinomio 2X a la cuarta más 4X al cubo menos 32X cuadrado menos 4X más 30 dividido por X menos 1. O sea, acá va el 1 positivo. Acuérdense que siempre el menos lo dejábamos ahí y nos llevábamos este 1. Pongo los coeficientes bajo el 2. 2 por 1 es 2 4 más 2 es 6 6 por 1 es 6 32 menos 32 más 6 menos 26 26 por 1 26 negativo sumo me queda menos 30 menos 30 por 1 menos 30 y esto es el resto. Que lo único que hago acá es confirmar que la división está bien. Si el resto no me da 0 algo está mal acá. Bueno, bajo en 1 el exponente el grado y este es ese polinomio Q de X quiere decir que P de X es igual a 2X al cubo más 6X cuadrado menos 26X menos 30 por X menos 1. Y ahora a este le voy a aplicar lo que plantea el teorema de Gauss que básicamente que tiene los mismos divisores del término independiente y del coeficiente principal porque son 30 y 2 también. Entonces empiezo a probar y trato de factorear este. Me olvido un poco de esto. Esto es mi Q de X. Como veo que Q de menos 1 O sea, si yo tomo menos 1 dividido 1 me da un valor 1. Si yo lo pongo en Q Q de menos 1 2 por menos 1 al cubo más 6 por menos 1 al cuadrado menos 26 por menos 1 menos 30 ¿Cuánto me da esto? Esto es menos 2 más 6 más 26 menos 30 me da 0. Quiere decir que menos 1 es una raíz de este. Hace que este sea 0 y también va a ser una raíz del polinomio original. Voy a dividir Q de X por X menos menos 1 Hago Q de X dividido X menos menos 1 ¿Cuánto me da esto? Bueno Con Ruffini nuevamente 2X al cubo más 6X al cuadrado menos 26 26X menos 30 Ojo que ahora acá tengo X menos menos 1 lo que viene es menos 1 ¿No? 2, 6 menos 26 menos 30 bajo el 2 2 por menos 1 menos 2 sumo 4 menos 4 menos 30 menos 30 menos por menos más ese es el resto y esto es X cuadrado más 4X menos 36 perdón menos 30 este es el factor que voy a poner acá 2X al cuadrado más 4X menos 30 esto lo paso multiplicando y tengo que Q de X es igual 2X al cuadrado más 4X menos 30 multiplicado por X menos menos 1 por X más 1 o sea que voy a escribirlo acá P de X podría ser todo esto por esto que es Q de X 2X al cuadrado más 4X menos 30 por X más 1 por X menos 1 ya encontré dos raíces de P de X menos 1 y 1 perdón menos 1 y 1 o sea que hasta acá voy con vamos a escribir acá X1 igual a 1 X2 igual a menos 1 y ahora me faltan X3 y X4 y esas las voy a plantear de lo siguiente miren si yo digo que la ecuación es que todo esto es igual a 0 obviamente cuando X valga menos 1 se anula esto y se me anula todo cuando X vale 1 se anula esto la otra posibilidad es que esto sea 0 y eso ya plantea me permite plantear una ecuación de segundo grado 12X al cuadrado más 4X más 30 igual a 0 X3 4 es menos B o sea menos 4 más menos la red cuadrada de 4 al cuadrado menos 4 por 2 por 30 hay un problema transcribí mal acá porque me iba a quedar negativo el discriminante me queda sobre 2 por A que es 2 por 2 menos por menos más 2 por 4 8 por 30 3 por 8 24 240 más 16 es 256 sobre 4 esto es menos 4 más menos 16 sobre 4 una solución es menos 5 y la otra solución es menos 4 más 16 son 12 sobre 4 3 y ahí ya puedo factorear recuerden que este polinomio 2X cuadrado más 4X menos 30 se podía factorear así a el coeficiente principal por X menos una de las raíces menos X1 por X menos la otra raíz menos 3 si esto lo escribo acá me queda que P de X es igual a 2 por X más 5 por X menos 3 por X más 1 por X menos 1 acá está el polinomio factoreado y las raíces son menos 5 y 3 que esta ya la habíamos obtenido antes en el primer paso cuando yo hice el primer tire y pegue aplicando el teorema de Gauss había surgido que 3 era una raíz tiene que aparecer acá nuevamente ¿por qué? porque la forma factoreada de un polinomio es única no puedo tener del mismo polinomio otra forma factoreada con distintos valores acá en estos monomios perdón en estos binomios irreductibles X3 es menos 5 y X4 es 3 estas serían las raíces de la ecuación y aquello el polinomio factoreado por eso es muy importante tener presente todos estos detalles no no perder de vista que esto es una ecuación de segundo grado y que yo la puedo resolver y eso me va a brindar un par de soluciones ¿está? 1 2 1 1 2 2 1 1 2